Creo que ha sido un año que empezó con el tango turístico, con gran éxito, el mejor de todos. Estamos en un estado privilegiado, tenemos mar, tenemos ciudades, tenemos pueblos mágicos, lagos, montañas. La arte, los museos, la comida, eso es lo que es genial en México, aprendí algo nuevo cada vez que vengo. Aproximadamente vamos a tener un crecimiento de cerca de un 15% de más arriba de cruceros en comparación al 2016. Y estamos alcanzando niveles que ya no estábamos acostumbrados a manejar en ocupación, que ha sido muy positivo para nuestra industria. Hemos logrado generar empleo, hemos logrado atraer inversión privada, que ha sido un detonante importante para la región. Contamos con una oferta turística de talla internacional y que realmente puedes encontrar en Jalisco la mejor experiencia turística que deseas vivir. Estamos comprometidos con el pueblo de Puerto Vallarta y hoy por hoy con nuestro queridísimo México. Y Jalisco, Jalisco es México. Jalisco sigue adelante. Jalisco sigue adelante.